La reina Isabel II de Inglaterra reconoció al astrofísico Carlos Frank como comendador de la Orden del Imperio Británico como parte de la lista de honores por el cumpleaños de la monarca. El reconocimiento al director del Instituto de Cosmología Computacional en la Universidad de Durham, Inglaterra, fue otorgado por sus servicios a la cosmología y a la difusión pública de la ciencia básica, según el comunicado difundido por la Universidad de Durham. En respuesta, el científico de nacionalidad británica mexicana expresó que es un honor haber sido distinguido por su majestad la reina. El galardonado explicó que se formó como físico en México para después pasar gran parte de su vida en la Universidad de Durham, donde trabaja para resolver los misterios del universo. La tecnología desarrollada por el profesor Frank y sus colaboradores es utilizada por los cosmólogos de todo el mundo para explicar la formación de estrellas y galaxias. En 2014, Carlos Frank fue galardonado con el honor más alto que otorga la Royal Astronomical Society la medalla de oro en astronomía, uniéndose al selecto grupo de prestigiados científicos que han recibido dicho premio, como Albert Einstein, Edwin Hubble y Charles Bobach. Recientemente, el prestigiado cosmólogo estuvo de visita a México para recibir de la Academia Mexicana de Ciencias su diploma como miembro correspondiente. Notimex.